Música Me estarás por lo que hacía Me estaré para no verte más Comprar todo el que quieras A nadie me importará Música Todo gira, siento el tono Todo gira, pero no es verdad Tú te sumes de apariencia Yo te sumo de no verte más Por eso grito, gato, odio, cierto Música Música Tienes miedo a la gente Me preocupa mucho que irán Pero eres indiferente Cuando tienen algo que contar Fuerzo grito, gato, odio, scepto Música Síg To'ooo'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o Suyado en el mercado Ya lo tengo que Barton Ya lo tengo que Barton Tú no eres igual Leggaré lo que tú quieras Bueno yo me voy a Selva ¡Vinal! ¡Vinal! Música Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!